Muy buenas tardes, ¿cómo están? Con el gusto de saludarnos este martes al punto de las 3 de la tarde. Muchas gracias por seguir aquí con todos nosotros en Zona 3. Zonas saludables para ustedes y me da muchísimo gusto estar, pues otro programa. Vamos a platicar el día de hoy de la depilación láser. Ya es un hecho de que muchísimas personas la conocen, ya saben que sí funciona, porque muchas personas todavía hace años decían, bueno, y funciona realmente, es para mí, me va a quitar los pelos, ¿verdad?, del cuerpo. Y nos damos cuenta que sí, que es un método real para una depilación definitiva. Eso de depilación definitiva a veces lo ponemos entre comillas y decimos si funciona a la totalidad o no. Puede haber cambios hormonales que influyan en nuestra vida y que pueden provocar que vuelva a salir algo de bello. Esto es una verdad que nos puede pasar. Pero hablar de depilación láser sí es una verdad, sí es una realidad. Y podemos quitarnos ese bello que no nos gusta de todo el cuerpo, de cabo a rabo, ahora sí, para que no nos afee a ninguna parte de nuestro cuerpo. El día de hoy tenemos un regalo especial. Vamos a regalar un tratamiento que consta de 15 sesiones de depilación láser de axilas. A las personas que gusten participar, a los teléfonos de aquí del estudio, 3122-4200 y 3122-4266, son los teléfonos del estudio. Tenemos también un WhatsApp para todos ustedes, 33-1880-7641. Así es que participen, por favor, con nosotros. Aquella persona que dice, ya no quiero tener bello, voy a calarle ahora en axilas a ver cómo me va. Está nuestra productora por aquí, Laurita Mora. Muchísimas gracias, que nos ayuda a contestar los teléfonos. Gracias a todos ustedes. Entonces, vamos a entender que la depilación láser sí nos va a funcionar. ¿Por qué funciona? Porque quema el folículo piloso. Va a utilizar el pelo como si fuera una antena, siempre y cuando el pelo tenga color. Obviamente, las pieles mejores para depilar es aquella piel blanca con el pelo negro. Si el pelo no tiene color o es güerito, pues no va a ser susceptible a la depilación láser porque entonces esta depilación no lo va a ver, no lo va a sentir como si fuera una antena y no hay por dónde mandar esa quemadura que provoca hacia el folículo. Por ejemplo, aquellas personas que son güeras, que tienen el pelo güero, amarillo, aquellas personas que tienen canas o el pelo rojo, los pelirrojos, difícilmente van a ser depilados. Normalmente, la depilación láser va a funcionar muy bien en el pelo de color porque, como les digo, pues sirve como antena para poder quemar el folículo piloso. La depilación láser, pues viene desde el siglo pasado a mejorar la vida de muchísimas personas, hombres y mujeres. Tengo muchísimos clientes varones que por azares del destino no les gusta tener determinados vellos. Normalmente pensamos que nada más las mujeres no nos gusta tener vello. Pues sucede que también los caballeros les salen en ciertas áreas muy a disgusto, como en las orejas, en las fosas nasales, en el cuello. Y se irritan muchísimo a la hora de estarse rasturando. He tenido, bueno, muchísimos clientes que se hacen depilación láser y se quitan ese problema serio del cuello a la hora de estarse irritando por el rastrillo. Muchísimas personas, incluso varones, que se depilan ciertas partes del cuerpo que dicen, ya no más. Esas espaldas que a veces son hasta grotescas, que en ciertas partes como si fueran manchas sale vello y en otras partes no. Muy frecuentemente en todos los caballeros que normalmente tienen mucho vello, pues a veces les afea el cuerpo. Y son muy fáciles de quitar porque el caballero tiene mucho menos hormonas que las mujeres. Tienen menos cambios hormonales que nosotras. Nosotras somos un costal de hormonas, entonces nos cuesta un poquito más quitarnos el vello a las mujeres. Y el hombre responde más fácilmente. Otra pregunta que me hacen muy, muy frecuentemente es, Tania, ¿por qué voy a utilizar IPL o por qué voy a utilizar láser? En mi experiencia de Tania Romero, no me ha servido la IPL. Tengo dos máquinas de luz pulsada guardadas en una bodega porque la luz pulsada está pulsada. Realmente es una luz muy fuerte, no llega a ser un láser, pero sí está configurada toda esta maquinaria para dar un fuerte disparo y utilizar la luz y convertirla en una quemadura. Es una transformación de calor. Entonces, me preguntan las personas, ¿por qué no la luz pulsada? Está pulsado, no alcanza a quemarme la totalidad del folículo. Lo vi durante mucho tiempo, muchas pacientes, que a la hora de aplicarlo solamente debilitaba el folículo. Hacen dos, tres sesiones y a este paso del tiempo el folículo vuelve a regenerarse. Y aunque queda debilitado, ahí queda el vello. Entonces, no da el resultado satisfactorio que podemos esperar con la depilación láser. Y en depilación láser tenemos muchísimos equipos para depilar de Diodo, de Alejandrita, de ND Jack. A mí en lo personal me gusta mucho el ND Jack porque me permite aplicar en pieles hasta negras, con todo respeto dicho hacia la raza negra, pero una piel muy oscura, negra, me permite depilarlas. Y así, pues a la piel morena, piel canela de nosotras las latinas, pues nos cae muy bien. Nos permite algo de sol en nuestra piel y seguimos depilando. Los láseres de Alejandrita, por ejemplo, se los aplicamos a personas muy blancas con el pelo muy negro, que difícilmente están bronceadas y tengo mucho mejor resultado. A veces en seis sesiones se acaba el vello. No podemos prometer que en seis sesiones se acabe, por eso siempre hacemos paquetes con mayor número de sesiones, porque dependemos mucho de la carga hormonal de cada persona. Cada persona tiene hormonas y estas hormonas hacen que se esté activando esos folículos pilosos y obviamente tengan vello. Más sin embargo, todos los vellos van a responder a tres tiempos. Todos los vellos, tres etapas por las que pasa nuestro vello y nuestro cabello también. Se llama anágena, catágena y talógena. La etapa anágena es la etapa donde nace el pelo y está pues muy bien puesto. Hagan de cuenta que tienen una muy buena raíz, que es su folículo piloso. Y esta etapa puede llegar a durar hasta seis años. Fíjense nada más, de tres a seis años que es nuestro cabello. En nuestro cuerpo normalmente es como un año el tiempo que dura. Sin embargo, las cejas tienen una etapa anágena de aproximadamente 45 días. Por eso es que vemos las mujeres que nos sacamos las cejas, también por ahí algún otro caballero que tienden a sacarse la ceja, que pronto vuelve a salir el mismo pelo y el mismo pelo en el mismo lugar. Porque la etapa anágena es mucho más corta. Y la etapa anágena del resto de nuestro cuerpo, pues va a durar aproximadamente un año, mil días. Entonces, el quemar el folículo en esta etapa es donde nosotros nos ponemos las pilas en depilación láser. Pero no podemos escoger las etapas. Hay unos vellos que están en etapa anágena. Hay otros vellos que están en etapa catágena, que es una etapa de intermedia entre la etapa anágena y la última, la etapa de muerte del cabello, talógena, talos, muerte. Esta época del vello es cuando ya se desprende, el vello ya no sirve para nada y se va a caer. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo, pues, mucho más vello todo el tiempo del que tenemos en forma hermosa sobre nuestro cuerpo. Y la moda, pues, es quitarnos ese vello hermoso que tenemos sobre nuestra piel. Y la mejor decisión de todas es usar la depilación láser. Hoy por hoy es el mejor sistema rápido, prácticamente sin dolor. Todo el mundo tolera perfectamente la depilación láser. Utilizamos normalmente sistemas de enfriamiento que no le hacen nada a la piel. Han dicho mil cosas acerca de que si les causa cáncer, si les causa irritación. Hasta el día de hoy, tengo muchos años de experiencias, lo puedo compartir con todos ustedes. No conozco una sola persona que sea alérgica a la depilación láser, ni alérgica a los criógenos, porque los criógenos son los mismos sistemas de refrigeración que utilizan los refrigeradores para refrigerar alimentos. Entonces, estos refrigerantes son totalmente benignos para la piel. No van a producir irritaciones. No vamos a tener nada de reacción alrededor de ello. Si bien una persona que está asoleada, que su piel está más pigmentada, puede ser que pueda ser quemada por la depilación láser. Ahorita vamos a platicar de ello. Vamos a ir a un corte comercial. No, nos tardamos nada. Ahorita regresamos. 3200 o 3122-4266, así como un WhatsApp para todos ustedes, 3318-876-41. Me da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez más. Para platicarles ahora de esta depilación láser y que, como les decía, sí puede causar quemaduras en la piel. Si yo tengo una piel bronceada, puede ser que yo llegue y una piel que fue expuesta al sol, pues sea susceptible a que se queme. Pero el láser va a funcionar, va a dar una quemadura aproximadamente a 60 grados centígrados. Claro que puede sacar hasta una ampolla, por supuesto. Pero vamos a hacer una comparación con una plancha para el pelo que se calienta a 450 grados centígrados. Y no queda marca cuando ustedes se queman con una plancha para el pelo que se agarran la oreja o se pegan la plancha a la frente, ¿verdad? Pues no quedan marcas. Igual pasa con depilación láser. La depilación láser funciona, puede causar quemaduras, por supuesto. Estas quemaduras van a ser en proporción al disparador. Hay quemaduras que se ven cuadraditas, otras redondas. Pues es lamentable cuando pasa estas cosas. Y la mejor manera de remediarlo es poner una crema tipo pasta de lazar para que calme la irritación de la quemadura. Tomar algún antioxidante porque siempre se liberan algo de radicales libres. Y esperar el tiempo siempre lo cura todo. En caso de que tengamos un problema, hay que evitar el sol. O sea, ese es nuestro mejor aliado. Cuando nos hacemos depilación láser y cualquier otro tratamiento cosmético, su enemigo es el sol. No podemos exponer nuestra hermosa piel al sol. Así sea una depilación con cera, así sea un facial, nuestra piel se hizo fotosensible. Lo mismo pasa con la depilación láser. La depilación láser no es otra cosa más que un efecto mecánico en el cual un aparato convierte por medio de la luz un rayo en un quemador instantáneo de folículos. Pero sí hay algo de luz que va a ser fotosensible en mi piel. Por eso lo limitamos, por ejemplo, en las personas embarazadas que de por sí ya tienen una piel fotosensible. Una persona embarazada tiene tantas hormonas que produce melasma. Hay zonas, pezones, raya de la parte del medio del vientre, la zona genital. Se hacen muy marcados y oscuros, pues es porque son más fotosensibles y hay una hormona que está haciendo que la piel segregue mucho más color. Entonces vamos a evitar el sol cuando nosotros nos hacemos un tratamiento de depilación láser. Y el equipo de depilación láser va a producir que ustedes tengan una piel hermosa. A la hora de que quitamos todos esos folículos, todos esos pelos en la piel, se ve hermosa, terza, realmente queda una piel de muñeca, esa piel que fue tratada con el láser. Mucha gente llega a preguntarme, ¿produce cáncer? Y hasta la fecha tenemos más de 20 años utilizando la depilación láser y COFEPRIS y secretarías de salud de todo el mundo han permitido el uso de los equipos de láser. No ha habido un solo caso de cáncer provocado por depilación láser. Sin embargo, sí hay cáncer si ustedes se exponen al sol. Entonces nuestro enemigo sigue siendo el sol, no la depilación láser, no hay que confundir una cosa con la otra. Y los invito mejor a ponerse un bloqueador solar cada vez que nos podamos exhibir en alguna parte de nuestro hermoso cuerpo ante el sol. Entonces hay que tener el cuidado, es contra el sol y entre más nos cuidemos de él, pues vamos a tener una mejor piel para todos. Sigo insistiendo, la piel sí se puede manchar, entonces hay que evitar el sol. ¿Cuánto tiempo dura un tratamiento de depilación láser? Durante muchos años su servidora hizo tratamientos con N sesiones de número de citas. Y durante todo ese tiempo a veces las personas no hacían un tratamiento correcto. Decirles, oye, tienes que venir a tu cita entre un mes y 45 días después de cada depilación. Te hago una depilación y date hasta 45 días para hacer otra sesión y poder volver a quemar ese folículo. Se iban, no regresaban, les daba lo mismo. Y entonces hicimos un cambio en donde se ofertó ahora con 15 sesiones, con la excelente respuesta de las personas que dicen, no voy a desaprovechar si son 15 sesiones y voy a hacer como un tratamiento realmente secuencial, con excelentes resultados. He tenido resultados de eliminación de vello hasta en 5 sesiones. Sí es a veces arrebatado dar un número de sesiones porque dependemos mucho de las hormonas. Hay personas, por ejemplo, de mi edad, que andamos sobre menopausia, que te hiciste un tratamiento de depilación láser a los 30 años, 35, 40 años, y con el cambio hormonal de la menopausia van a activarse algunos folículos y va a volver a salir algo de vello. En ocasiones vamos a tener vello laguno, que es un vello muy, muy finito, que aparte apenas se ve y que cubre la superficie de nuestra piel. Pero es vello. Entonces hay que dar una o dos sesiones. Mi mejor recomendación, hagan un tratamiento cuando su vello esté negro. Cuando ustedes empiezan a ver, aquellas personas que les empiezan a salir vellitos en el mentón por el cambio hormonal, darse una o dos, tres sesiones, vemos cómo les va. Aquella persona que tiene mucho vello, que está joven, a partir de los 18, cuando a mí me gustan empezar las depilaciones láser, antes todavía tenemos muchos cambios hormonales que pueden influir. Entonces ya a los 18 años, tanto la joven como el jovencito, ya tienen más firme esta cantidad de hormonas que van a tener y yo puedo tener una buena fecha para terminar con la depilación láser. Entonces van a hacerse 15 sesiones y los resultados realmente han sido halagadores, hermosos. Entonces llega la piel a estar sin nada de vello. Al paso del tiempo, o sea, todas las mujeres que pasamos por embarazos, por cambios hormonales, tantos, pues puede haber alguna activación hormonal. A esa activación, ya después de que se han hecho un tratamiento, yo les sugiero, no paguen otro tratamiento. Háganse una, dos, tres sesiones, pagan por evento, pagan por sesión y van a obtener muy buen resultado. Llegan conmigo personas de mi edad que ya pasamos la menopausia, que estamos en procesos de menopausia y les recomiendo, paga dos, tres sesiones. Ya no tenemos hormonas. Cuando las personas están jóvenes y tienen muchas hormonas, es cuando sí vamos a tener mucho problema para combatir el vello. Una hormona fuerte me va a estar activando los folículos. Entonces, pues a darle con todos los láseres, ¿verdad? Para eliminarlo. Y cuando nosotros ya estamos más grandes, hay menos hormonas, tienen otras consecuencias no tener hormonas, pero en cuestión de depilación, pues vamos a tener un mejor resultado. Insisto, háganse esa depilación láser cuando todavía tenemos pelo negro. No se esperen a tener canas, porque la cana no es susceptible. Nosotros en Cosmetomédica, cuando viene la persona con canas, yo les ofrezco aplicarles, por ejemplo, electrólisis. La electrólisis funciona muy bien, pero duele. La electrólisis duele muchísimo más que una depilación láser. Y al aplicarse la electrólisis sobre su piel, pues vamos a encontrar que puede llegar a quemar por ahí una glándula que produce grasita, una glándula sebácea. Y si esta estaba grande y se hace, se comprime, puede dejar la piel con un aspecto cacarizo. No me gusta cómo queda después de una electrólisis toda la piel. Entonces, prefiero hacer una depilación láser, que sé que me va a quedar una piel parejita, preciosa. No voy a tener ningún problema con la carga de grasa de la piel. No hay ningún cambio metabólico en su piel. Muchas personas han dicho, ay, que no puedes donar sangre si tú te hiciste depilación sangre, depilación de vellos. Son mentiras. No produce enfermedades, no va a causar ningún daño a nuestro cuerpo. Es solamente un efecto mecánico, insisto, esta depilación, que es un lujo al alcance de todas las personas, porque realmente sale hasta más barato que depilarte con cera cada sesión. Y nos da un excelente resultado sobre nuestra piel. Nuestro enemigo, el sol, hay que tenerlo retirado. Por eso, solamente nos vamos a solear 15 días antes y 15 días después de mi depilación láser. Es las fechas que normalmente manejo para que no tengamos riesgos con depilación. Aquellas personas que toman medicamentos, que pueden hacer todavía más sensible la piel o sensible la persona, les recomiendo tomarse la pastilla o el medicamento después de haber acudido a depilación láser para que no se sientan incómodos, pero saliendo de su sesión de depilación, se toman su medicamento que esté indicado por su médico. A veces le ponen más peros a la depilación láser o más palomitas o más, más bien más crucecitas, diciendo que la depilación láser puede ocasionarnos ciertos problemas. Pues yo solamente he visto que la depilación láser nos ha traído excelentes resultados, excelentes, nos deja una piel limpia, hermosa, se cierran los poros, nos da un nuevo aspecto, nos ponemos con confianza un traje de baño, ya no se salen por ahí ningún bigote. Entonces, nos sentimos, y sobre todo las mujeres más femeninas, en zonas genitales es fabuloso, no guarda olores, no nomás la zona genital, sino hasta la zona anal, pues no vamos a guardar olores, nos va a dar un excelente resultado, pues para mí es maravilloso y lo puedo recomendar ampliamente. Tenemos muchas llamadas del público, muchas gracias por participar, la verdad es que es un gusto. Voy a quitar los lentes para agarrar a una persona, así no veo nada, soy como Tania Topo. Y ahorita ya me pongo el lente para poder dar el nombre de la persona que ganó este paquete de depilación láser, que será en axila. Son 15 sesiones y su nombre es Paulina Benavides Gámez. Paulina Benavides Gámez tiene que hablar a Cosmetomédica al 36301414, repito, Cosmetomédica 36301414. El día que acuda a su primera, tiene que hacer cita, y el día que acude a su primer cita, donde le van a dar un tarjetón, pues va a tener que llevar una identificación para que se pueda acreditar su premio. A todas las personas que nos han hablado y que escribieron por parte del WhatsApp, gracias. La verdad es que es un gusto estar con todos ustedes, cada día platicando de un tema nuevo, pero este tema de la depilación láser realmente nos ha venido a atraer a todas las mujeres felices. Aquella mujer que tenía unas patillotas de Fernández, pues se quitó el problema. La zona genital, la zona de las axilas, sin olores, es otro boleto. Nos vemos, nos sentimos con más confianza. Aquella jovencita que tenía mucho vello, pues pasamos a otro boleto a la hora de que nos quitamos la ropa sin ningún problema. Entonces nos da muchísima seguridad. Por eso invito a todas las personas, si no lo conocen, en Cosmetomédica tienen las puertas abiertas. Les ofrezco que puedan ir, hacemos unos disparos de pruebas sobre cualquier parte del cuerpo para que vean cómo se siente, conozcan lo que es la depilación láser, no le tengan miedo, es una maravilla. Y bueno, nos da mucho gusto que todas las personas, aquí todo Jalisco se puede depilar, hay muchos centros de depilación a donde pueden acudir, realmente los precios están muy accesibles para que todo mundo, hombres y mujeres, tengamos otra percepción de los vellos en nuestro cuerpo. Hay gente que se depila hasta la zona de inicio del cabello, lo hemos hecho con muchas reinas de belleza, el definir alrededor el óvalo perfecto del rostro, es como un tip de belleza que se los hemos dado a muchas personas, a veces definimos la patilla también, obviamente el bigote, el mentón, el vello que sale sobre las mejillas, y que a veces que de lado se alcanza a percibir, pues hay que quitarlo para que no se nos vea. A veces en las fotografías se capta ese vello que a veces tenemos sobre nuestra piel. Quitémonos de vello y quitémonos de complejos, gracias a la depilación láser. Pues se nos acaba el tiempo y no me queda otra cosa más que agradecer la atención que nos han otorgado. Muchísimas gracias, nos oímos el jueves a las 3 de la tarde, mientras tanto, que Dios los bendiga. Muchas gracias.